hola hola mis queridos amigos les habla su amiga lily hoy vamos a hacer un delicioso caldo de camarón que de verdad está bien delicioso picoso llenísimo de muchísimo sabor vamos ahorita a presentarles los chiles que voy a usar yo voy a usar chile chipotle y chile de árbol esto será si ustedes les gusta lo picoso si no solamente usarían del chile que no pica tanto esto será para el sofrito vamos a necesitar también consomé de camarón vamos a necesitar chiles en vinagre que son de los chipotle por si quieren usar esta sería una opción también epazote papa zanahoria y perejil vamos a necesitar también para ahorita hacer el sofrito vamos a usar este tipo de chile que es un chile dulce que es de colores pueden usar también del chiltoma del morrón el que ustedes quieren usar también vamos a necesitar tomate cebolla y unos ajos ahorita también les presento una cabeza de col o de repollo y este es equivalente a unos 1200 gramos aquí son más o menos unas tres libras de camarón así es que miren aquí les presento también este ingrediente que es de verdad sabrosísimo que es el caldo de camarón ahora pues vamos a hacer ahorita el sofrito empezamos ahorita tostando o sofriendo los chiles el tomate la cebolla los ajos y ahorita también vamos a hacer o a partir el col el repollo como ustedes le conozcan esto lo vamos a hacer en unos pedacitos o unos cuadritos que estén un tamaño aceptable para que los podamos agarrar con la cuchara muy fácil esto se suaviza muchísimo así es que queda un poquito aguadito empezamos ya a sofreír le pusimos solamente un poquito de aceite le ponemos los chiles dulces le ponemos también aquí ya el chile chipotle el chile de árbol el tomate la cebolla los ajos y miren pues ahorita vamos a sofreírlo más o menos va a estar sofrito o preparado en unos 10 minutos ya le ponemos también el consomé de camarón esto va a ser para reforzar bien el sabor y ahorita también miren voy a usar este es un jugo de verduras ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran incluso jugo de clamato así es que esto pues se lo vamos a poner aquí esto va a ser nada más para revolverlo muy bien y ahorita que lo vamos a moler en el vaso de la licuadora pues quede todo el sabor ahorita mezclado así es que aquí le pongo van a ser más o menos una tacita y media ahorita vemos si va a necesitar un poquito más de sabor aquí le voy a poner un poquito de orégano va a ser nada más como una media cucharadita y un poquito de sal para pues darle el sabor o el sazón a esta salsita o el sofrito que va a ir ahorita en el caldo y bueno pues lo dejamos aquí hervir unos 10 minutos y esto va a ser todo mientras vamos a checar que pues estén los intestinos limpios que ya el camarón esté limpiecito y bien bien lavado porque vamos a estar listos esto se cocina en 10 minutos el camarón es rapidito de cocinarse así es que pues miren ya tengo yo aquí mi sofrito y ahorita lo vamos a moler esto es de verdad esta receta es nada más de estar poniendo las cosas empezaremos con las verduras pero debemos de estar listas con los camarones limpios y también con el sofrito para estárselo poniendo paso por paso así es que miren le vamos a poner aquí todo el líquido donde se cocinó que es el jugo de verduras lo molemos muy bien así es que ya estamos ahorita listas vamos a poner a cocinar las zanahorias esto será opcional depende qué tanto quieran ustedes hacer yo solamente les estoy enseñando los pasos de la cocción aquí más o menos pasaron ya cinco minutos que pusimos a cocer las zanahorias y ya le hemos puesto aquí a a hervir y ahorita mismo pues ya también va a tener ahorita ya las papas este es el chile chipotle de lata si no quieren usar de este que es seco bien pueden usar que este de lata que de verdad también está picocito y también con muchísimo muchísimo sabor así es que como ya le pusimos las papas ahorita a los cinco minutos le ponemos aquí el repollo como ven ahorita esto lo tenemos que dejar aquí hervir ya le vamos a poner el apio el perejil y el epazote que está de verdad todo esto bien fresquecito y ahorita le va a dar un gran sabor a este delicioso caldo de camarón como ven yo siempre hago primero las verduras comienzo con la zanahoria a los cinco minutos de poner la zanahoria la papa más o menos a los cinco minutos también le ponemos aquí empezamos a ponerle el col y lo demás para que darle el saborcito así es que miren ahorita como ven ya le voy a poner el sofrito yo sí lo voy a colar a mí sí me gusta que no tenga nada nada de hoyejos así es que pues miren aquí ya tengo ya esto ya bien bien coladito ya le quite o separe pues de lo que no me gusta así es que ya los sollejos ya está lo vamos a esto dejar aquí hervir un ratito ahorita lo que le vamos a poner para empezarle ya a dar el sabor a este caldito como ven ya la verdura ya está precocida y esto está ya ahorita listo para empezarle a poner ya lo demás empezamos a ponerle el polvito del caldo de camarón yo le voy a poner unas cinco cucharadas que son soperas están grandecitas con unas cinco será suficiente para darle el sabor y eso es todo así es que esto va a quedar de verdad sabrosísimo de verdad que este caldito así queda pero bien bien sabroso y miren pues ya después que le pusimos el caldo de camarón pasaron más o menos unos cinco minutos hasta este punto ya van total de 15 minutos le vamos a poner otro chorrito del jugo de verduras porque siento que le falta un poquito más de sabor así es que miren ya está la verdura ya casi casi a punto de estar a punto de estar cocida para ser exactos ya le vamos a poner el camarón que está ya bien bien lavado y lo dejamos claro con la cascarita para que quede el sabor delicioso si a ustedes no les gusta pues le pueden quitar el caparazón y bueno va a quedar igual de rico pero con el caparazón queda de verdad bien bien sabroso así es que pues miren aquí lo vamos a dejar hervir unos 10 minutos lo apagamos así es que se va a seguir cocinando ya aunque está apagado pero con el propio calor pues va a seguir cocinándose y miren amigos esta delicia ya está de verdad que en unos 25 minutos ustedes tienen un delicioso caldo y ya picadito todo esto será miren el resultado que delicioso así es que pues ya vamos ahorita a servir el plato para ahorita ir a degustar esta chulada de caldo que quedó de verdad de rechupete espero que les guste y si es así ya saben siempre les pido un like así es que amigos pues por favor acompáñenme a ir a probar esta deliciosa receta del caldo de camarón que quedó espectacular amigos que tal pues vamos a probar este delicioso caldo de camarón que de verdad está de rechupete bien sabroso y es bien fácil de hacerlo 15 minutos de cocinar las verduras de 10 a 12 minutos en lo que el camarón citó de verdad que esto va a estar de rechupete y lo pueden acompañar con tostadas tortillas hechas a mano tortillas de paquete con unas son como unas galletitas la verdad que es facilísimo y es algo que te saca de apuros rapidito y bueno amigos trato de hacerles comidas baratas sé que el camarón no es tan económico pero créanme que es muy sabroso así es que ahorita pues ya vamos a probar esta delicia que está de verdad bien sabroso huele delicioso y es que vamos a probar y le ayuda muchísimo el ponerle ese polvito de camarón que es camarón molido de verdad bien sabroso está picocito y ahora para esto está delicioso y 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 tiene ese pasote, tiene un sabor realmente bien bien sabroso amigos, espero les guste esta deliciosa receta que de verdad está de rechupete fácil y si ya saben si les gusta este video denme like, suscríbanse a los suscriptores nuevos, bienvenidos a la familia de los dragones, Dios me los bendiga, apóyenme también buscándome más bien en Facebook como aptos solo para dragones pueden comentarme mensaje, lo que ustedes me quieran preguntar a veces es un poquito más tardadito porque pues tengo dos trabajos pero amigos siempre estoy dispuesta a hacerles sus recetas, a contestarles sus preguntas, gracias a todos por su apoyo, por sus bonitos comentarios y estamos viéndonos entonces hasta el siguiente video, mientras aquí yo me quedo pues comiéndome ahorita este delicioso caldo de camarón, un beso a todos